Música ¿Quién se prepara? ¿Quién se sigue? ¿Quién se sigue? ¿Quién se sigue? ¿Quién se sigue? ¡A la vista de los gatos! ¡A la vista de los gatos! B-Boy Crash A-H-H-H Me pongo a Pitbull Yeah Vale Pitbull Vale Pitbull Yeah Got it Take it out of time Orgacos Orgacos Yeah Ajá Rompiendo la pista Orgacos Cuidado Orgacos 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! Ya, ya, ey, 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 ey Ya están necesitadas, papiota Dan aplausos, dan aplausos ¿Tuvieron las 3? ¿Sí o no? Sí, dan aplausos Vamos ahí, comienza el ritmo de energía Jurado, de 3 A la cuenta de 3 2, 1 Vas a volar